No sé qué daño he hecho yo padecer Esta cadena inaguantable de dolor Que cuando no te beso no puedo respirar Y siento que me ahogan tus labios al besar De sufrir tanto perdí la dignidad Y no me importa saber que me engañás No ves que necesito de más Te quiero ver Hablame como siempre decí Que me querés Yo sé que es mentira Todo lo que estás diciendo Que estoy en tu vida Solo un remordimiento Yo sé que es de pena Que en ti van a matarme Lo sé y sin embargo Sin esa mentira No puedo vivir Anoche mismo he podido comprobar Que ni la puerta de esta casa respetabas Yo vi con estos ojos Los besos que te dio Y oí que se reían Burlándose los dos Humildemente Sin embargo Ya lo ves Yo te pregunto Todavía me querés Y cerrando los ojos Y cerrando los ojos Escucho que jurás Que nunca me engañaste Que no me olvidarás Yo sé que es mentira Todo lo que estás diciendo Que estoy en tu vida Solo un remordimiento Yo sé que es de pena Que de ti van a matarme Lo sé y sin embargo Sin esa mentira No puedo vivir No puedo vivir Un deseo 2 Hebre 5 La 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 La